¿Qué rollo gente de YouTube? Pues el día de hoy nos venimos... Ah, aquí estamos hoy con Alberto. El día de hoy venimos a un lugar muy bonito también, que se llama San Antonio. San Antonio, pero no les voy a decir por dónde queda. Vamos para que vean, a ver qué podemos encontrar acá de este lado. San Antonio, de lo que me habías comentado, ahorita sube el agua y por aquí se... se sale como cuando está, pues, muy lleno, ¿no? Sí, pues el derrame. Se ve más alto de allá de arriba. Ahorita que estaba allá. Sí, pero no. No está. Que de todos modos sí te pones unos buenos guamas. ¿Verdad? Pero... No, pues para allá. Bueno. Aquí. Partidito de fútbol estaría chido. ¿Te imaginas para hacer todo esto? Y sí. Nada más aguas. Entonces, aquí... se ganan las vacas aquí. No, pero de allá es de donde se miraba ahorita impresionante. Sí. De cuando íbamos llegando. Esta parte de acá. La, 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 la... Como la curva. Hoy andamos explorando por acá. Entonces, vamos a ver qué. Otra nueva aventura. Vamos a ver qué sale. Así es. Es un desgraciado. Es caldofrida. ¿Por qué? Agárrala. Sí, es cierto. La mera bajada. No, en una silla de ruedas aquí. Mira. Que te dejes ir. No, no vamos a... No vamos a tener que traer un... No, igual volvemos a lo mismo. No es lo mismo verlo... Aquí en persona que... Verlo en video. Pero sí se mira impresionante ahí. Todo eso. Porque en esta parte de aquí. Está así como... Como volteado pues. Y no, pues... Está enorme. Está lo malo va a ser la subida. Que sí está medio empinadona. Ya para acá como que sí está muy empinado. Sí. Y de al lado. ¿Te imaginas la corriente que viene? Y sí. No, aquí esto. Mira nomás. Vamos a ver para allá. No, el carro yo creo que se voltea. Sí, pues sí. Aquí esto es lo que acabamos de recorrer. Y allá. Es que sí está, miren. De aquí. Está así como... Volteado pues como inclinado. Esta parte de aquí está... Está hundida. Y esto de acá está alto. Ahorita los voy a llevar para que vean el agua. Pero muy bonito que está este lugar también. Es que tan enorme que está. Se vuelve pues como... Impresionante pues. Hola. No, aquí tú me sientes como que... Fun, fun, fun. Sí, como que... Te vas. Pero ¿te imaginas para haber hecho esta... Toda esta construcción? No, y lo que tienes. Porque si miras todavía esto... Ajá. El cemento es de arena de río, miren. Todo el día. Es arena de río. Aquí más o menos se ve como está de empinado. Pero así es la cosa. Y es... Sí, así es la cosa. Así mero. Aguas, aguas. Ah, sí, cierto. Ahí le va. ¿A poco? ¿Pero qué se ve? ¿Cómo el barranco o qué? No, se ve como si fuera... Un poquito con una tumba. ¿A poco? Un poquito así. Pero no tiene ningún fin. Nada más como por usar piedra. Miren, todo esto se ve bien bonito. O sea que sí puedes pasear por allá. No más no te vayas a ir para abajo, eh. Voy a dejar una víbora. Hoy no más. ¿Es la piel o si tiene? Completita Toda la piel Miren se supone que aquí Como les digo En todo esto Todo, todo, todo Cuando son tiempos de lluvias Y que empieza pues Obviamente a llover Y se llena además la presa Toda esa agua Pues para que no se vaya a ir para otros lados Se viene para acá Entonces Eso es lo que pasa De aquí Fue por eso que allá Está así como con desniveles Porque Sale a un barranco Entonces esa es La razón Miren pues Alberto A ver saluda Entonces Entonces eso es lo que pasa Pasa aquí con este lugar Y es que de verdad Está muy muy bonito Muy padre Habíamos dicho de ir a otro lugar Pero Ahí ya Ya conocemos Entonces como que dijimos Ah mejor Un lugar nuevo Él ya conocía aquí Pero yo no Entonces Es muy muy bonito Muy padre Que se ve Miren Chequen A ver si Se alcanza a apreciar bien Ya llegamos a Todo eso ya Es la presa Ya es la presa ahí Bueno a ver Entonces vamos a Seguir A ver Y ahora por donde Me traes Alberto A ver Vamos a ver otro Otro pedacito De esta De esta presa Que A más de uno Se le va a antojar Para Para acampar O para Ser día de campo Una cervecita DIA De esto Bien Bajo Tai Bu Subtítulos Subtítulos Subtar Subtar Gracias. Gracias. Mira. Hay pescada. ¿Sí? ¿A poco? Miren. Me gusta como se ven las piedras y todo lo que sea que ayuda con todo lo rojito. Gracias. 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 Bienvenidos amillion, ya andamos hoy, así que vinimos a explorar. miren nada más que bonito está todo este cosa más impresionante la verdad sí la verdad que si un lugar muy bonito nunca me he tocado conocer un lugar así y no la verdad estoy impresionado quédense al final del vídeo para que sabes que te noté que como que te quedaste con la mente en blanco por un ratito sí 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 porque de hecho era lo que me comentaba el ver con una parte de que cuando íbamos entrando hasta el aire está completamente diferente y luego imagínense escuchando el agua viendo cómo está el agua de clarita y todo pues es una cosa como que te reinicia todo todo el cerebro cuantos quisieran estar aquí sentados donde estás tú no muchísimos muchísima gente quisiera estar aquí pues por el momento como se los he dicho en vídeos anteriores no me gusta darle su ubicación por lo mismo de que pues hay mucha gente que no respeta deja basura y pues eso no está bien eso no está cool entonces mejor esperemos que lo disfruten así viendo el vídeo que les gusten los lugares a los que estamos yendo por eso sé que les pedimos que se suscriban al canal y que den like porque porque obviamente con el tiempo eso nos va a ayudar y vamos a poder seguir viendo lugares padres a lugares chidos así como este y pues más que nada lugares naturales y Gracias por ver el video. 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 Y no olviden seguirme en Instagram porque ahí las estoy subiendo. Ahí síganme, ahí chequenlas. Den like. Y también apoyen el video, por favor. Den like, suscríbanse, comenten. Den ideas de dónde más podríamos ir. Por favor, vamos a seguir. ¿El hombre araño o qué? No, mejor acá por las piedritas. No, ya vi que está hasta allá todavía. A ver, no, yo de verdad estoy asombrado. Miren, para allá todavía se ve camino. Hace cuenta como que llegué al cielo. Hace cuenta. No manches. No, no, no. Qué bonito lugar. Acá hay que sí. Muy, muy, muy verde. Mucha vida. El verde es vida. Ahora sí que nada más. Cuidado con no quemarnos porque... Ya con fecha. Es lo bueno. Pero lo bonito que está. ¿Qué es eso? Este es un nido de calandria. Estos son los que cuelgan de las... ...ramas más altas. Hacen su nidito. Pero este ya se cayó y le están saliendo araña. Qué curioso. Y sí. No, la verdad que... Estoy sin palabras. Por eso es de que no hablo. Porque estoy sin palabras. Ni ganas ganas de un día. Y sí. Pero vámonos porque... Sí. Agarran las noches, compa. Sí, eso sí que ni qué. Yo supongo que bonito también, ¿no? ¿Te mereces acampar? Sí y no. ¿Por qué no? Se preguntarán ustedes. Porque como es la pasadita del agua. Ya ves que luego cuentan las leyendas. No, ya no. Cuentan las leyendas que se escuchaba. Algo. A ver, a ver, ¿quién quiere que se quede acampada? Den like si quieren. Den like si. Que se quede acampada. Que nos quedemos a acampar. No, ya quedemos. Anda. Miren aquí. Qué padre se ve. Vámonos. No, ya para allá está bien retirado, ¿no? No, si quieres ya vamos a darle para atrás. ¿Dejamos hasta aquí? Sí, yo creo que sí. Porque sí, ya es tarde. Ya está, pero... Este pedacito de la tierra que todavía está intacto. Y sí. Oye, este parece cebolla. Usted es cebolla. Sí, es cierto. Ya le vas a sacar de aquí. Y dije, cebolla. Pues pensándolo bien. Ah, por cierto, ¿sabes qué había pensado? Sí. Y de hecho ahí sí pensé en lo de acampar. En Sináparo. ¿En Sináparo? Ahí en Sináparo. ¿En el parque? Pues en el mandado parque de Sináparo. Parte de Sináparo. Sí. En el parque de Sináparo. Así que... Si quieren ver algo así... Ven like. Den muchos likes. Suscríbanse. Este... Y comenten. Si ustedes conocen también lugares padres... Háganmelo saber ahí en los comentarios... O... En... En Instagram. Síganme. Mándenme mensaje ahí. Yo ahí les respondo. Y listo. Pues bueno. Ahora sí. Ya vamos para atrás. Pues bueno. Ahora sí. Aquí se queda este video. Esperemos que les haya gustado mucho el video. Den muchos likes. Suscríbanse, por favor. Y pues nada. Alberto. Suscríbanse si quieren seguir viendo paisajes así. Den like para... Para seguir nosotros buscando... Espacios. Pedacitos de tierra todavía intactos. Así es. Con sus likes. Nos hacen saber que si les están gustando los videos. Nos dan la motivación de seguir conociendo este tipo de lugares tan bonitos. Y pues bueno. Aquí se queda este asunto. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.